¡SONY! ese mercado perdido tras digamos el descalabro de las últimas generaciones de la gama Xperia Z no os perdáis nuestro análisis del Sony Xperia X Sony Xperia X Performance y Sony Xperia XA vamos a comenzar hablando sobre el diseño del Xperia X Performance que bien nos podría estar poniendo el Xperia X ya que el diseño la verdad es que es cargado veis que tiene unos biseles laterales muy pequeños y bueno terminado con unos acabados de calidad construcción de aluminio la verdad es que es muy agradable al tacto tiene un agarre bueno y en ese aspecto no tenemos nada nada que objetar vamos a comenzar mostrando su lateral derecho es donde nos encontramos primero la tecla de control de encendido del terminal que además funciona como sensor de huellas axilares control de volumen para subir y para ver el volumen aquí no hay mayor misterio y el botón dedicado a la cámara ese botón a mi personalmente me gusta mucho ya que nos permite realizar enfoques o realizar capturas de forma automática tan solo presionando el botón vamos a pasar al lado izquierdo que bueno lo único destacable es la salida para conectar la tarjeta micro us micro sim además de un slot para ranuras micro sd como siempre bueno sony vuelve a apostar por la ampliación de memoria que es uno de los temas que más habían sido criticados en anteriores terminales de otras compañías pasando a la parte frontal es donde tenemos la entrada para conectar unos auriculares de 3,5 no hemos podido probar el sonido pero hemos probado el sonido del xperia x en una stand aparte y la verdad es que sonaba bastante bien así que teniendo en cuenta la misma tecnología del xperia performance podemos suponer tres cuartos de lo mismo y por último en la parte interiores donde nos encontramos el puerto de carga micro usb que es lo que nos servirá para conectar el teléfono al ordenador o ponerla a cargar definitiva es un diseño atractivo un diseño cómodo sigue la estela univalence de sony y bueno veremos si funciona bien en el mercado bueno vamos a pasar a hablaros de las características técnicas del xperia x performance como podréis ver la calidad de su pantalla es bastante buena permitiendo una reproducción de vídeos en una calidad bueno muy interesante con unos colores muy vivos mucho mérito tiene este aspecto si además tenemos en cuenta que su diagonal de 5 pulgadas alcanza una resolución 1080 de todas formas como estáis viendo es más que suficiente para poder disfrutar de contenidos multimedia sea una buena calidad gracias al excelente ángulo de visión y gama de colores que ofrece la pantalla que integra el xperia x performance vamos a pasar a hablar de las características técnicas en general y es que bueno en este caso el nuevo buque y sina de la familia x cuenta con el procesador más potente del mercado nada más y nada menos que el cual come a antragón 820 si a esto le sumamos los 3 gigas de memoria ram que integra y su gpu adreno 530 de 8 núcleos pero la verdad es que tenemos un teléfono que es un pepino lo que siempre decimos un top gama siguiendo con las características técnicas en el caso del xperia x performance cuenta con una memoria interna de 32 gigas que se puede ampliar a través de su ranura para tarjetas micro sd por lo que en ese aspecto el tema de contenidos multimedia no vas a tener ningún problema un detalle muy interesante es que llega con su batería y es que el xperia x performance cuenta con una batería de 2700 miliamperios algunos podéis pensar hombre 2700 miliamperios para un teléfono puede quedarse un poco corto vamos a pensar un momento si ese teléfono integra un protestador cualco me ha trago en 820 que aprovecha bastante bastante la optimización de recursos le sumamos a una pantalla 1080p y una pantalla de 5 pulgadas la autonomía que puede ofrecer el xperia x performance puede ser realmente interesante aunque como siempre habrá que esperar a que podamos hacer unas pruebas más completas y por último vamos a pasar a hablaros de las cámaras por un lado tenemos la cámara frontal formada por una lente de 13 megapíxeles que realiza unas capturas realmente impresionantes y el punto fuerte llega con su potente cámara trasera que integra un sensor de 23 megapíxeles que en este caso ofrece un rendimiento sencillamente espectacular como vais a ver más adelante bueno como os comentaba uno de los puntos fuertes llega con su cámara y es que el xperia x performance cuenta con una lente principal formada por un sensor sony de 23 megapíxeles que ofrece unas capturas realmente impresionantes como podéis comprobar para ello le vamos a dar el botón dedicado a la cámara venga ya hemos entrado y entonces nada hacemos una captura estáis viendo que la velocidad de enfoque es realmente muy rápida vamos a hacer otra captura ahora apretamos foto además funciona perfectamente en detección de caras otra foto más la verdad es que en este aspecto no tenemos nada 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 que criticar hay que tener en cuenta que entre que captura enfoca y captura la imagen no pasan más de 500 milisegundos así que sony ha hecho un grandísimo trabajo bueno antes de pasar a la cámara frontal también comentaros que este teléfono es capaz de grabar vídeos en calidad 4K a 60 frames por segundo o sea realmente es impresionante en este aspecto sony se ha lucido y ahora vamos a pasar a mostraros la cámara frontal que bueno cuenta con una lente de 13 megapíxeles y también nos permite realizar vídeos en calidad 1080 a 60 frames la verdad es que un dispositivo muy interesante que nos ofrece una calidad muy buena la verdad es que el Xperia X Performance me ha dejado un grandísimo sabor de boca un terminal con un buen diseño buenos acabados prestaciones a la altura de un gama alta y sobre todo una cámara con la que sony recupera por fin un mercado que tiene que ser suyo desde siempre y sobre todo el Xperia X Performance